¿Cómo ves tú, Sofía? Sí, coincido mucho con Renata, pero me parece también muy interesante toda esta discursiva que han desarrollado Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba a partir de la reforma electoral, ¿no? Que es prácticamente una amenaza de las elecciones del 2024 diciendo que están en riesgo por la propia reforma, ¿no? Que además no se está viendo con la profundidad necesaria y no se están hablando de los temas importantes ni del conjunto como tal de la reforma, ¿no? Creo que se están dejando de hablar de cuestiones relevantes como el tema de hacer más eficiente la estructura del INE y también acabar con las miles de oficinas que cuenta el INE, que es una de las cosas que más han estado argumentando con que no hay capacidad para sostener las elecciones del 2024, ¿no? Y creo que esto es bastante interesante porque parece ser que están pavimentando el camino para una discursiva de la derecha sobre cómo la reforma electoral podría estar poniendo en riesgo o está poniendo en riesgo prácticamente las elecciones del 2024. Curioso que no se hablen de las del 2023 que se van a realizar acá en Coahuila y en el Estado de México, pues considerando que están todavía estos elementos del INE, ¿no? Bueno, se van a ir antes de la elección, pero de todas formas, pues, no han hablado también de lo que se está viendo ya como problemáticas que puedan estar surgiendo en estos estados y tampoco se está hablando de todo lo que hay en conjunto y de los problemas que sí enfrenta el INE en una elección, ¿no? Creo que esto habla también del poco desarrollo que tienen incluso como propios consejeros para, siquiera de forma más diplomática y más dentro de sus facultades como consejeros, que sería, pues, presentar, pues, bueno, hay algo en lo que no te parece como consejero, que ves que tal vez la reforma pudiera estar mal y vas y hablas con los legisladores o este que pudieran mejorar, ¿no? Conociendo las carencias que tiene el INE, ¿no? Y además de tantos años que han estado en esas posiciones, pues, deberían de ejercer una un papel mucho más profesional sobre lo que hay, ¿no? Pero simplemente hay una desacreditación total sobre la reforma, bueno, el plan B de la reforma electoral y se habla, pues, de todo esto de que se pone en peligro la elección, ¿no? Que creo que, además de ser una exageración, sigue dejando de lado temas fundamentales como lo que son el funcionamiento, el que sea más eficiente y, sobre todo, que creo que en mucho de la argumentativa de la derecha se habla del INE como la institución que garantiza las elecciones, que sin duda es importante, pero se deja de lado una de las partes más relevantes de la elección que tiene que ver con la gente, cuando la gente va a votar, pero no solamente la gente que va a votar, sino la gente que procura las elecciones en términos de quienes funcionan de casilla, quienes son representantes de casilla por parte de los partidos políticos y, sobre todo, del ciudadano común y corriente que está al pendiente de las cosas y que está constantemente denunciando o incluso revisando que sus elecciones en su casilla estén las cosas en orden, ¿no? Claro. Oye, te tengo que decir que estoy muy apenado porque sé que tienes que correr, querida Renata. Siempre salgo cajeado contigo. ¿Cuánto tiempo ya te deberé de sin censura?